este hecho de vandalismo que sufrió el parque fotovoltaico. Hola Joaquín, ¿cómo andás? Gracias por atendernos. Buen día Marcelo, a vos, a los chicos en el piso. Sí, así es. Bueno, actualmente estamos haciendo diferentes exámenes, pruebas. Es decir, el parque fotovoltaico está funcionando en base a algunas mediciones que estamos realizando. Y bueno, hace ya un par de semanas que hemos divisado paneles fotovoltaicos rotos, producto en principio de algún piedrazo, algo que se pudo haber aventado desde afuera del parque. Así que bueno, así es, hemos recibido ya, hemos contabilizado siete paneles que se han dañado a producto de diferentes impactos. Muchísimamente, bueno, ya ha sido radicado. Sí, sí, por supuesto, como todo bien de la cooperativa que sufre un daño o un perjuicio, se realiza la denuncia correspondiente. Pero bueno, entendemos el parque está cerrado y bueno, entendemos que accionar tiene más que ver con una cuestión de una práctica que la verdad no la entendemos porque no hay ningún beneficio de nada. A diferencia de los momentos en que recibíamos quizá hurto de cable de cobre, en este caso no hay beneficio de nada, o sea, solamente hay un perjuicio que están ocasionando a un bien de la cooperativa. ¿El objetivo es reforzar las medidas de seguridad? Sí, sí, estamos, bueno, ya, como te decía, están realizadas las denuncias. Además, bueno, esta semana estamos trabajando en la instalación de un domo, de una cámara que sirve de videovigilancia, donde tiene, bueno, muy buenas prestaciones para este tipo de accionar, que seguramente, llegado al caso de necesitarlo, estará disponible para divisar imágenes y poder tratar de ver, bueno, qué personas están realizando esto, bueno, para que no lo sigan haciendo. Llamar a la conciencia de la gente que, bueno, que estos paneles tienen una protección de un vidrio templado, donde al sufrir un impacto, entendemos, arrojado desde lejos, directamente se daña y, bueno, una vez que se daña, no se puede reutilizar, con lo cual tenemos que cambiar el panel completo y eso tiene un costo importante, ¿no? Obviamente lo decías, ¿no?, este llamado a la conciencia, porque en este tipo de situación, hecho de vandalismo, que lo toman a lo mejor menores como un juego, pero que repercute también para toda la comunidad. Sí, por supuesto, por supuesto, es, no sabemos quién lo puede estar haciendo, no, no, la verdad que un poco estamos ya acostumbrándonos, acostumbrándonos, lamentablemente, a este tipo de hecho, porque permanentemente sufrimos de este tipo de vandalismo. Y, bueno, en este caso no entendemos el sentido, claramente no hay ningún beneficio para nadie, hay un perjuicio muy grande para el bien de la cooperativa y pedir que, bueno, que si ven algo raro, la gente que vive en la zona, recuerdo que el Parque Solar está ubicado en frente de la estación transformadora, entre la estación transformadora, en el acceso por el lado de Rivarosa, de la empresa Rivarosa, el acceso este de la ciudad, que, bueno, que si alguien ve alguna cosa de eso, que alguien arroje algo hacia adentro, que trate de acercarse, de pedirle que no lo haga más, porque, te repito, estamos instalando cámaras que son muy importantes y se utilizan para este tipo de situaciones. Entonces vamos a entregar materiales para que la policía pueda avanzar con la investigación y tratar de, principalmente, que esto no siga sucediendo, es lo que queremos, Marcelo. ¿El producto de este hecho de vandalismo, pueden continuar con este periodo de análisis, este periodo de prueba? Sí, nos van modificando los valores, nosotros lo detectamos porque, obviamente, los paneles dejan de funcionar y el rendimiento es diferente y entonces por ahí nos van modificando el análisis. El parque sigue en periodo de prueba, está generando un aporte, que, bueno, que nosotros estamos tratando de, también, interiorizando todo el tema, todo el tiempo en este tema. Y, bueno, es importante que podamos contar con el parque al 100% para poder terminar de ultimar detalles para que funcione al 100% como todos queremos. La última, Joaquín, y agradeciéndote, hace tiempo atrás también abordamos lo que era la sustracción de cables. ¿Se han percatado de esta situación en el último tiempo? ¿Continúan los robos de cables? Sí, sí, casualmente ayer ocurrió, por la mañana recibimos un reclamo de un vecino que estaba sin energía, porque es la Ría cercana al frigorífico de la ciudad. Y, bueno, cuando llegamos al lugar, no solo el vecino no estaba sin energía, sino que las líneas no estaban con energía y al hacer el control correspondiente nos encontramos con que en una estación transformadora de alta tensión habían sustraído el cable de cobre. Con la diferencia a los otros hechos de que en este caso entendemos que al intentar retirar el cobre desde arriba de la postación, el cobre se soltó y entró en contacto con los cables de alta tensión provocando que salte las protecciones. Y, bueno, no sabemos qué pasó, porque evidentemente si se estaba en contacto con ese cable, la consecuencia de alguien que entra en contacto con esa tensión es letal. Entonces, bueno, obviamente que fuimos rápidamente a hacer la denuncia a la sede policial, donde ya tomaron conocimiento de esto y entiendo que estarán trabajando en la investigación. Bueno, posterior realizamos la reparación y el restablecimiento del servicio, pero es la primera vez que nos pasa de un caso donde evidentemente ya el accionar fue más allá de lo seguro y han cometido un error gravísimo y han estado expuestos a un riesgo muy alto, muy alto, Marcelo. Sinceramente nos preguntamos un poco entre nosotros, bueno, cuál va a ser el próximo y cada próximo evento que tenemos nos encontramos con el riesgo que cae más arriba y estamos ya lamentablemente muy, muy preocupados, inclusive trabajando también con la policía que esto cese porque esperemos que no, pero estamos muy cerca de que en cualquier momento tengamos que lamentar a una víctima. Lo que ocurrió, el cable, bueno, el cable entró en contacto con media tensión, saltaron las protecciones, el cable estaba quemado a una altura de dos metros, es decir, no sabemos bien qué fue lo que pasó, entiendo que la policía debe estar en la investigación, pero sí sabemos que la persona que realizó este hecho si no sufrió un accidente tuvo un susto muy grande porque inclusive abandonó todo lo que había retirado, quedó todo en el piso y se ve que se retiraron, pero repito, no conocen de lo que hacen, están cometiendo errores muy groseros y no queremos que suceda, pero estamos cada vez más cerca de tener un accidente fatal en la ciudad o en la zona rural y es principalmente lo que nosotros queremos tratar de que esto se frene. Los controles siguen estando, las reparaciones se realizan, pero cada vez que nos encontramos con una situación de un robo de cable de cobre, nos encontramos con situaciones más complejas. Así que bueno, sí, sigue sucediendo y parece que hasta que no tengamos que lamentar víctimas esto no va a terminar y estamos realmente muy preocupados por este tema. Gracias, Joaquín. No, gracias.